El que no agite, coge Trabuco, a ver Entonces hay que matar, me parece que en el big no vamos a alargar Pero no podemos desahogar, coge Trabuco y ella tenía que agitar Todos hacemos rap, desenfoco, ¿entendés? Que hacemos rima y este abo te mató, porque me parece que Entre la vida y muerte y la muerte te tocó, pero se fue ¿Entendés que yo te sentencio? Porque entre la muerte, por eso te hice silencio Pero hacemos rap y lo ejecuto, me parece que esta una mina trascida de puto Pero la hacemos entender una certera, pero me parece que esta mina es cualquiera Porque hacemos rap, te morí en la primera, pero esta es la pussy de toda la ribera ¡Vamos! 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 Nooo... Eh! Que le digo Pepa Poopi... Pompito... Me parece que vos sos una vaca Hacemos rabi, este se destaca Pero te clama con una aca Y ahora la veo fraca Mirá como estamos Hacemos rabi, este se descansamos Pero hacemos rabi, no es ni el orgullo Me parece que te ves si no podes Ni con lo tuyo te partimos Hacemos rabi, no importa si fluimos Entendés que me parece, Santa Fe lo destruimos Porque me parece que es así, es el modo Te pusieron a cuatro, pero en cuatro te pones pa' todo Y así nosotros damos No importa si me parece que nos convertamos ¡Pue, pue, 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 pue! Te digo una cosa, me matéaste con cosas que vos ni siquiera conocés Me me estoy en esa piti, parece una maldata, me vas a conocer No me importa porque papiar con vos nunca fue un puto placer Te digo una cosa, en la piti, vienes rápido, estás No me importa, si amigos, eres un puto placer Me parece que con esto tienes que nada Una buena salida, ¡Upp! Una buena salida, se saca de la cita, es el medio No sé qué vas de arena, se tiene que ver con los ojos en cine Argentina en esto, toma petita, ¿qué es eso yo, boludo? No recloto, no sé qué es un puto placer Me parece que con esto siempre tengo que estropear Me puede hacer que ganes, me chupa un pofón a ganar algo Y siempre vengo con mi tancho en esto Tienes tu bien, te es barco, vengo volado, lo distes Le pego el pajaco, la poqueta mujer Mostro que con esto siempre vengo, yo vuelvo en el cielo ¿Cómo le dijiste que la llave a tu compañero en Venus? ¡Una vez, tres! ¡Los, uno!